¡Ja! Al tropezar aprendí Sé que al vivir es así, un error va a cambiar o aceptar mi condición No va conmigo lo perfecto, pero intento lo correcto Nadie nace conociendo lo ideal Debes poner tu mano en fuego y sabrás tú Nadie puede sus defectos cambiar Cuando no los ha logrado aceptar Si está bien o está mal, no lo puedo descifrar Pero alcanzo a comprender cuando llego a lastimar No va conmigo lo perfecto, pero intento lo correcto Nadie nace conociendo lo ideal Debes poner tu mano en fuego y sabrás tú Nadie puede sus defectos cambiar Cuando no los ha logrado aceptar Cada cabeza es un mundo Cada mundo tan distinto Cada destino diferente Y diferente es la gente Cada persona en un sentido Cada sentido en un camino Y caminos tan distinto Y caminos tan distintos Tan distantes entre sí Nadie nace conociendo lo ideal Debes poner tu mano en fuego y sabrás Nadie puede sus defectos cambiar Cuando no los ha logrado aceptar Cuando no los ha logrado aceptar Un oído y con un supuesto Y como si se ha logrado el problema Entonces, los no los ha logrado aceptar Y ya está bien